La verdad es que nos sentimos muy privilegiados de estar hoy aquí. Estamos subidos en un tren minero auténtico, el tren minero de Utrillas. Solamente se ha encendido unas cuantas veces al año y hoy tenemos la oportunidad de subir. Adrián, ¿es un tren con muchísima historia? Pues sí, en concreto, casi 114 años. Esta locomotora se fabricó en el año 1903, se fabricó para la construcción del tren minero de Utrillas y se fabricó en Alemania, en la casa de Orenstein Koppel, en Berlín. ¿Y qué día vamos a poder volver a subir en este tren? El próximo día será el sábado 21 de octubre, donde volveremos a venir aquí. El equipo de la Asociación Zaragozana de Amigos del Friar y Trambías, que somos voluntarios, vendremos a preparar la locomotora, la encenderemos por la mañana, desde las 8 de la mañana la encendemos y a las 11 ya podemos recibir viajeros y salimos de viaje. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la experiencia de montar en una locomotora con más de 100 años de historia? Pues estamos encantados, ha sido súper chulo. Es una experiencia total, súper divertida, los niños aquí detrás, todos, los maridos, y nos lo estamos pasando pipa. Además, que vienen de Valencia, me han dicho expresamente, para este encendido del tren minero de Utrillas, ¿es así? Sí, sí, así es, porque estuvimos viendo las fechas de encendido y casualmente coincidía que era fiesta el lunes en Valencia y dijimos, pues mejor ocasión que tenemos ahora para aprovechar. Y así ha sido, hemos venido expresamente directos desde Valencia aquí y ahora pues a ver los museos, que es lo que nos queda. Antonio, estoy viendo este aparato que tenéis aquí, veo que se llama rectificador a vapor de mercurio. Es un rectificador a vapor de mercurio y se empleaba pues para rectificar, no para transformar. Porque ahora mismo, por ejemplo, un cargador de móvil lleva rectificador y transformador. Esto se lo rectificaba. Metían la corriente a 125 voltios, a corriente alterna, y la rectificaban a corriente continua sin perder ni un voltio. Se utilizaba sobre todo pues para menear las máquinas de las troleis y para cargar las baterías de los mineros. Esto es un comunicador, ¿lo llamamos así? Bueno, se podía llamar, eran los teléfonos, aquí se les llamaban los ranas. Mira qué sonido más curioso tiene. Y entonces esto servía, estaba en puntos estratégicos de la mina y servía pues para comunicarse, que su nombre lo dice. Bueno, si queréis, podemos ver aquí también en el museo de Utrillas las duchas, son unas cosas muy curiosas que mucha gente no las ha visto. Podemos ver también las calderas de vapor, donde se fabricaba el vapor que meneaba la máquina de extracción. Podemos ver en una sala que tenemos un dinosaurio y varios fósiles, que son de aquí de Utrillas. Y las escuelas antiguas, donde los primeros hijos de mineros de Utrillas empezaron a estudiar, por lo menos que supieran leer y escribir y las matemáticas. Y las escuelas antiguas, que son de aquí de Utrillas las duchas.